Hace 12 grados y el cielo está cubierto La información de Chile Los empresarios esperan que el 2018 sea un buen año para sus negocios en Chile Así lo reveló un informe del Banco Central publicado ayer El dinamismo de los negocios en Chile mejoraría desde mediados de año En medio a un repunte de precio del cobre La mayor exportación del país Y las expectativas por la entrada del nuevo gobierno de Sebastián Piñera Sin embargo, gran parte de los consultados Concibió en no notar aún grandes cambios en su actividad Y algunos sectores minoristas mencionaron bajas ventas En lo que va del verano austral Migrantes ocuparon el 2,3% de las plazas del sector privado En el último trimestre de 2017 Del total de ocupados a nivel nacional en Chile El 2,3% representa a extranjeros Que trabajan en el país según cifras del INE Instituto Nacional de Estadísticas En el trimestre de 2017 El 2,3% equivale a 110.452 trabajadores ¿A qué se dedican? El 22% de ellos trabaja en el comercio Seguido por las actividades en los hogares Actividades domésticas Con el 13,1% En la actividad manufacturera trabaja el 10% En alojamientos y servicios de comida el 9% Y por último en la construcción trabaja el 7% Incendios forestales La Suprema Corte rechaza el recurso de protección De Emiliano Arias contra el fiscal nacional La tercera sala de la Corte Suprema Confirmó ayer la sentencia de la Corte de Apelaciones En la que rechazó el recurso de protección Presentado por el fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias En contra del fiscal nacional Jorge Abot El fiscal de O'Higgins había presentado en julio Del año pasado un recurso Luego que el fiscal nacional Lo había Castigado Con el 5% del sueldo Ante las declaraciones Dadas a la prensa Con datos relacionados Con los responsables De los incendios Que afectan La sexta región En el Enero del 2017 Está pasando un video de rock Por una noche más Y ahora sí, ahora vamos con la música de Chile Llega el grupo Agua Turbia con el tema En Mi Lugar Se lo dedicamos a Gloria Godoy, que es de Santiago Pero que nos escucha desde Florencia, desde Firenze, Italia Entonces, para vos Gloria Agua Turbia y En Mi Lugar Dale, vamos Quisiera verte embarazado Y tal vez discriminado Un poquito acosado A veces acorralado Sí, quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres más Hey, hey A ver si mañana tú me quieres más Que no recuerden tu cumpleaños 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 Que no se fijen en tu pelo Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres más Quisiera verte en mi lugar A ver si mañana tú me quieres más Me voy afuera y está todo tan mal Mejor me muevo acá La gente pronto parece olvidar Los temas son algunos años atrás Oh señor, como un lugar En Dialogando con Latinoamérica en Radio RomaFutura.it Era la música de Chile, era agua turbia con el tema En Mi Lugar Alguien me dijo que Dios está en todas partes Pero atiende el solo aquí en la capital Dice Anatole Franz El porvenir es un lugar cómodo Para colocar los sueños Mientras que Roche Foucault dice Los apellidos famosos en lugar de enaltecer Rebajan a quienes no saben llevarlos Y para escucharnos en directo o en podcast Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerá nuestro programa Te recuerdo que Spreaker se escribe S-P-R-E-A-K-E-R Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y a escucharnos Y si deseas enviarnos un mensaje por Whatsapp Puedes hacerlo al número 320-6922-565 Y aquí hay uno María Teresa Correa Que nos escucha desde Caracas Venezuela Entonces, para vos María Teresa Un grandísimo abrazo Y aquí hay otro Oscar Lucari Oscar Lucari desde Núñez Buenos Aires Entonces, para vos Oscar Otro grandísimo abrazo Estoy pegado frente al televisor Por una noche más Está pasando un video de rock Le notizie de Chile en lengua italiana Los empresarios esperanán que el 2018 sea un buen año Para los negocios en Chile Así lo revela un informe de la Banca Centrale Cilena publicado ieri El dinamismo de los afares a Chile Migliorará a metad año Por el incremento del precio del rame Que es la mayor exportación del país Y las expectativas del nuevo gobierno de Sebastián Piñera Y la gran parte de los consultados Ha conciso que Que no vean todavía grandes cambios en sus actividades Y ciertos sectores de la venda al detalle Hanno sottolineado un calo de venda Un calo de venda En lo que va de la estación australiana I migrantes ocupan el 2,3% de los postos de trabajo en el sector privado Del total de ocupados a nivel nacional en Chile El 2,3% son los extranjeros Que trabajan en el país Segundo las cifras del INE El Instituto Nacional de Estadística Y en el trimestre de octubre y diciembre El 2,3% El octubre y diciembre del 2017 Si ha registrado el 2,3% Que significa 110.452 laboratorios ¿A qué se dedican? El 22% trabaja en el comercio El 13,1% en las actividades domésticas El 10% en la industria manufatturera El 9% en albergue o en la cocina de restaurantes